¿Qué es una potencia? Esto para los de primero, Rocío, Joaquín... ¿Aquí? ¿Qué es una potencia? ¿Qué es una potencia? Ya no sé explicar lo que es la potencia. No, entonces no sabes lo que es. Si no sabes explicarlo, no sabes lo que es. Venga, ¿qué es una potencia? No, no, no. Estoy a dos metros, tío, te voy a ver. Nadie se ha hablado que es una potencia. A ver, si yo pongo dos elevado a tres... Esto quiere decir que multiplico el número dos tres veces. ¿Vale? Esto sería dos por dos por dos. Tres veces. ¿Cuánto es de elevado a tres? Dos por dos, cuatro por dos. ¿Vale? Tres elevado a dos. ¿Es lo mismo o no? Muy bien, Lola. Tres elevado a dos es... Tres por tres. Tres por tres, ¿cuánto es? Nueve. Cinco elevado a dos, ¿cuánto es? Tres. 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 Bueno. Pues una potencia tiene dos partes. Al número de abajo... Se le llama base. El número que se multiplica por sí mismo un número determinado de veces. Y al número de arriba se le llama exponente. Entonces aquí la base es dos y el exponente es tres. La base es tres y el exponente es dos. La base es cinco y el exponente es dos. Fácil, ¿no? ¿O no es fácil? ¿Qué es lo que no veis de aquí? Te digo que qué es lo que no veis de aquí. ¿Lo veis o no? ¿Y? Bueno, en los ejercicios que os voy a mandar, os ponen calcula con lápiz y papel. Treinta elevado a cuatro. No os dejan con la calculadora. ¿Vale? ¿Cómo hago treinta elevado a cuatro? Pues esto sería tres por tres, nueve por tres, veintisiete por tres, veintisiete por tres, veintisiete por tres, veintiuno y cuatro, cero. ¿Los trucos? Joaquín, ¿tú ya estás enterando o no? ¿Has visto el truco que es aquí o no? He multiplicado los tres y luego le he puesto cuatro cero porque cada uno termina en un cero. Y luego os ponen un ejercicio súper divertido que es que... Dos elevado a X es sesenta y cuatro. ¿Cuánto vale X? ¿Cómo hago yo eso? Hay una estrategia que es la de prueba y error. Voy probando hasta que me da. Dos elevado a uno, no. Dos elevado a dos es cuatro, no. Dos elevado a tres es ocho, no. Dos elevado a cuatro es seis y seis, no. Dos elevado a cinco es treinta y dos, no. Dos elevado a seis es sesenta y cuatro. Yo es que soy informático me hace todas las potencias de dos. Esto lo sabéis hacer ustedes. Tres elevado a dos es sesenta y uno. Tres elevado a cuatro. ¿Cómo la has hecho? Probando, ¿no? ¿Te das cuenta cuando te pones a hacer las cosas bien o no? Rocío, por ejemplo, lo has hecho todo. Yo tengo aquí frases escritas. Aquí pone, si puedes hacerlo un día, puedes hacerlo todos los días. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya? A ver. Te voy a poner que le puse a Juan. ¿Qué estás haciendo? Nada, voy a poner que me... ¿Por qué coño salen los unicornios? No sé. No me acuerdo cuál era la página. No me acuerdo esto. Esa era. No ve que cambia, ¿eh? ¿Qué editor vamos a usar? Bueno, necesitas un editor. A ver. Ahí. Yo uso este. Bueno, en la carrera, todo el mundo, la mayoría de la gente usa este. Sublime. Sí. Bájatelo y pruébalo a ver si te gusta. Me ponía enamorado de este... Sí, sí, dice que te va a enamorar. Bueno. ¿Y otro tipo de ejercicio que os van a poner? ¡Eh! Mirarme. Ha llamado a la ambulancia ya, ¿no? ¿Y lo que le queda? No, no. La parma ni la parma. Tú lo puedes aquí toda la mañana. Sí, tiene un montón de cosas que hacer. Hasta la una por lo menos. No, no pienses en él. Tú lo dejas aquí, ya está. Lo piensas en el mismo momento en el mío. Venga. Todo esto se ha quedado grabado. Joaquín. Maestro, ¿quién está la grabación que ha habido en esa hora? Tu padre no te quiere. ¿Quién está la grabación que ha habido en esa hora? Tu padre ha dicho que no piensa en ti. ¿Quién está la grabación que ha habido en esa hora? No sé si la voy a subir ahora mismo. Sí. Si el padre no le quería. Si no sería aquí. ¿Por qué le haces el Facebook? No, amor. Eh, Joaquín, ¿quieres dejar de meterle mano a Marta? Maestro, hoy al final, me llevo. ¿Que yo me llevo qué? Nada. Ah, vale. A ver, al que me descubra lo que vale la A, le doy un regalito. No, no. Así no vale. Cuatro. Dos. Pero así no vale probando. Dos, tres, cuatro. Y si a cuadrado veinticinco, ¿cuánto vale? Que, que, que. Si a vale veinticinco. Muy bien. ¡Qué alegría! Este verano está bien. Pero no pasa nada.